Yo mucha suerte tendré. Bienvenidos al sorteo Loto. Loto. Te cambia la vida. Buenos días, queridos jugadores. Qué placer saludarlos esta mañana de viernes 12 de agosto del año 2022. Son las 11 en punto de la mañana. Te saluda Tatiana Varela en compañía de nuestra auditora y notario, quienes están para darle transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Y antes de iniciar con nuestra diversión, te tenemos grandes noticias. Y es que solo en el mes de julio, Loto contribuyó al Pani con 39 millones de lempiras. Esto para continuar con las obras sociales. Si eres jugador para premiados, te deseamos muchísima suerte, porque es momento de conocer los dos números ganadores para esta mañana. Su primer número favorecido con su primer dígito es... 4. Segundo dígito. Este es el 5. Número ganador 45 con su catrachada Chanfaina. Segundo número ganador, su primer dígito es el 0. Segundo dígito. Y este es el 6. Número favorecido 06 con su catrachada baleada. Los números ganadores para premiados en esta mañana son... Posición 1, 45. Posición 2, 06. Muchas felicidades. Es momento de pegar y ganar junto a Pega 3. Pero antes, felicitamos a nuestros ganadores de anoche en el sorteo de las 9 de la noche, en el que resultó favorecido el 06 con su símbolo de sueños elefante, el que nos permitió pagar más de 1.600.000 lempiras. Muchas felicidades. Muchísima suerte. Vamos a conocer el primer número ganador en Pega 3. Y este es... 0, 9. Segundo número favorecido. Este es el 65. Tercer y decisivo número ganador. 75. Los números ganadores para Pega 3 son... 0, 9, 65, 75. Muchas felicidades. Es momento de hacer de tus sueños una realidad junto a Diaria. Vamos a conocer el número favorecido para esta mañana. Su primer dígito ganador es... Muchísima suerte. Uno. Segundo dígito. Este es el 0. Número ganador en Diaria es el 10 con su símbolo de sueños anillo. Es momento de conocer la esferita ganadora para Multi-X. Y esta es... Suerte. Jugada gratis. Recuerda, tienes una jugada gratis equivalente al mismo monto invertido en Diaria. Si eres jugador para más 1, es momento de conocer el número ganador. Y este es... Suerte. Porque este es el 8. Número ganador en Diaria es el 10 con su símbolo de sueños anillo. Para Multi-X, jugada gratis. Para más 1, 10 más 8. Muchas felicidades. Recuerda que ganarse la loto también es alegría y diversión. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. ¡Ay, qué bonito! Yo me gané la loto. Nos vemos en el próximo sorteo loto.